Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Giraldo Pumanto, soy profesora de la Universidad de La Guajira en Colombia, en el extremo norte de Colombia. La Guajira se mete al mar como si pelear quisiera, como engreída, como atanera, así es una canción para el alma. Entonces vengo del caribe colombiano, soy originaria del centro del país, pero hace 20 años estoy caminando en territorio de La Guajira, que es el territorio ancestral del pueblo indígena Huatú, con el cual vengo también en unos aprendizajes desde hace 20 años alrededor de los saberes ancestrales, sus saberes ancestrales, y de sus apuestas político-educativas. Soy antropóloga con maestría en educación y actualmente soy estudiante de doctorado de formación en diversidad de la Universidad de La Guajira. Y vengo a presentar una categoría que ha ido a la estudiante de doctorado de formación en el que tenemos. Entonces vamos a hablar de la estudiar domíblica y de soñar de las dialécticas que son los estudiantes. Vamos a ver cómo les parece esto que ellos hemos ido por eso. Bueno, en primera instancia, la intención de esta propuesta es hacernos conscientes de que somos soñantes. ¿Y por qué es importante hacernos conscientes de que somos soñantes? Porque el sueño ha sido una realidad despreciada por todos nosotros y por la ciencia sobre todo. Difícilmente le prestamos atención a nuestros sueños y por ello también los olvidamos con facilidad. Nos levantamos, tal vez en el momento de levantarnos nos acordamos que estábamos soñando o estábamos soñando algo, pero a los 10, 15, 20 minutos ya se ha olvidado, hemos olvidado de lo que hemos soñado, a menos de que el sueño haya sido un sueño importante, importante, solemos recordar. En el cual la profesora y mi hija de Nacoyun hemos venido conversando, caminando en su territorio, he podido conversar largas, largos años con el maestro Guillermo Urarillú, don Guillermo Urarillú, quien es un sabedor ancestral, quien muy generosamente me ha compartido sus palabras, sus saberes y con quien me encontré ahí una vez y me contó que él y yo ya nos habíamos encontrado en sueños. Eso en principio no lo entendí, pero luego cuando empecé a explorar mucho más las prácticas de sueño, del pueblo bueno, pues empecé a entender que era importante prestarle atención a esos mensajes sobre hijos que tanto él y yo pues estábamos recibiendo. En este caminar de la tesis yo empecé a soñar con mi tesis y empecé a conectar esos sueños con las conversaciones que tenía con don Guillermo y a entender que tenía que prestarle atención a esos sueños. Entonces mi primera intención, mi primer objetivo fue recordar los sueños. Ahorita les hablo un poquito más de eso. ¿Por qué vamos a hablar de una espiral anímica y por qué quiero plantear esta importancia del sueño como realidad despreciada? Porque las lógicas de espacio y tiempo sobre las cuales se ha fundamentado el pensamiento científico han invisibilizado para nosotras, a nosotros y nosotras, otras posibles realidades como lo que ocurre en sueños. Y estos no lo han invertido. Este planteamiento emerge del pensamiento en espiral que es una de las maneras en las que Víctor Gavilar, que es un escritor y autógrafo indígena del sur del continente, habla sobre el pensamiento indígena. Dice, nuestro pensamiento es un pensamiento en espiral. La espiral es una elocuencia en sí misma, es una suma, es una figura hermosa, integra todas las partes de todo por iguales. Y digamos que ahí hay otra lógica. Lo que quiero hacer ver con esto es que hay otra lógica en la que el tiempo entonces no es un tiempo lineal, sino que los futuros, los pasados y los presentes pueden ser fluidos, van fluyendo y se van conectando. Ese es el pensamiento en espiral y la espiral onírica que hoy les voy a hablar, pues está en esta lógica. Bueno, también es importante plantear que desde la ontología del ser Guayun se puede comprender esta fluidez del tiempo y esta espiral del tiempo. Para los Guayun hay tres mundos que se constituyen en tres fases y a su vez cada uno es una forma de existencia. Entonces en este mundo, digamos que en este plano, lo que allí se denomina este mundo, somos seres humanos. En el mundo de los muertos somos espíritus, somos Yorua y ese mundo de los muertos allá en el territorio de Guayun es un lugar específico que se llama el Cabo de la Vela, Jepirra, en lengua Guayun de Guayun y ese lugar a todas las almas de los muertos difuntos. Y hay algo más allá de la muerte que en el que habitan unas esencias que ya no son espíritus, sino que al mí sí se denominan Guayun y es cuando la persona ya digamos pierde su identidad por completo y su alma viaja a ese espacio más allá o más allá y ya ni siquiera se vuelve a nombrar en este mundo de los muertos. Estos tres mundos son digamos una realidad fluida para los muertos. Y a veces en sueños uno va a Jepirra. Y digo que uno va a Jepirra es porque yo he ido a Jepirra en sueños. Cuando digo eso, puedo parecer muy pretencioso, pero una vez conversando con un sabido bueno, me dijo, usted como sabe que estuvo en Jepirra, o sea, es el mundo de los muertos. Porque toda la gente que vi ya está en Jepirra. Entonces, yo creo que estuvo en Jepirra. Me iba a decir que estuvo en Jepirra. Este pensamiento, digamos que esta manera de pensar el ser, también implica o tiene las implicaciones en el sueño, como les decía. Porque en sueños entonces yo me comunico con personas que ya están en Jepirra. Puedo ir o ellos pueden venir. Y de igual forma también cuando una persona es enferma, esto que puede estar, puede estar enfermo o nación de un espíritu, yo lo amo. O si es algo muy grave, generalmente es un espíritu igual, pero bueno, no voy a meter en temas de medicina espiritual. Sigamos. Digamos que estamos en una espiral única. Y vamos aquí, aquí mostrando esta cita como para conectar también con los tratamientos de José Hermann sobre el tiempo, el pasado, el presente, el futuro como potencia. Y nuestra existencia precisamente es una espiral que es una potencia. Entonces aquí, pues es ver también como conecta eso con el pensamiento individuo. Esta es una conversación que ocurre entre Don Juan y Carlos Castaneda en el libro Relatos de Poder, en donde Don Juan le dice a Carlos que le cuentas de su soñar. Y ahora si me cuentas de tu soñar. La súbita transición me tomó desprevenido. Don Juan repitió su petición. Había algo que usted decir al respecto. Soñar implicaba el objetivo de tu poder peculiar sobre los propios sueños, hasta el punto en que las experiencias abridas en ellos y las vividas en las horas de vigilia adquirirían la misma valencia pragmática. Los grupos alegaban que bajo el impacto del soñar, los criterios ordinarios para diferenciar entre sueño y realidad se hacían inoperables. Esto emerge evidentemente del pensamiento indígena. Esto no es algo que a mí se me haya ocurrido, pero es uno de los aprendizajes que también he podido tener en este caminar con el pueblo uruguayo. En el que narrar los sueños es la primera actividad de la mañana. Es el saludo de mañana, no es buenos días, cómo amaneces, sino que soñas. Y esa práctica de reunirse alrededor del jugo, a tomar el café, a contar los sueños. Para darles un sentido y volverlos a una práctica. Siguiente. Entonces, a preguntarnos sobre cuáles son las implicaciones lógico-epistémicas de nuestra racionalidad, ya vimos que está, esa racionalidad está fundamentada en unos criterios de espacio y de tiempo lineales, que no permiten, digamos, ver como esas realidades fluidas que hay cuando conectamos el sueño, o la realidad que estamos viviendo en sueños con la que estamos viviendo despiertos. Nos permite programatizar ese concepto de realidad que ha estado sustentado en esa forma particular. Nos lleva a la necesidad de darle sentido a un saber cotidiano que no se procesa con la ciencia, como en este caso los sueños, o el soñar, o las prácticas del soñar. ¿Cuáles confundimos los sueños que tenemos cuando estamos durmiendo con los sueños que soñamos despiertos? En este caso no me refiero a esos sueños que soñamos despiertos. A todos nos sirve todo el conocimiento. El que no desea o no quiere, no puede, no le interesa asumir como conocimiento los sueños. No lo haga. No nos sirve a todos, no todos lo necesitamos. No todo se puede explicar racionalmente o desde una forma de racionalidad única y universal. ya no tenemos ese afán. Ya no tenemos ese afán de explicar racionalmente o de interpretar o de darle un valor predictivo a los sueños necesariamente no. Hay quienes sí lo hacen, pero no digamos, no nos estamos enfocando en eso necesariamente. Y la realidad es una articulación de elementos heterogéneos y de movimiento. Esta idea pues es muy, muy importante. Es decir, que suena y operar también a la hora de utilizar precisamente la cultura en esa espiral orígica. Es decir, que sueños de la alma son opuestos. Es lo que quiero plantear con estas. Toda esta construcción pues para terminar planteando, que son de realidad uno opuesto desde estas longas. Entonces uno a veces los usa como si fueran sinónimo de antónimos. ¿Cierto? Fueran antónimos, perdón. Fueran antónimos. Siguiente. Bien. Entonces, en principio a mí me daba mucha angustia cuando me daba con la tesis o con cosas de la tesis. Y yo a la hora de la mente corría a escribirle correos a mi lector, narrándole mis sueños. Pero poco a poco me di cuenta que ahí estaba mi camino. O sea, dejado de hacer sueños a mi Dios y empecé a ver en los sueños un lugar epistémico. Empecé a encontrar el lugar epistémico donde te he ido a crear. Y fue a como la de Dios. Bueno, esta clase de Walter Benjamin que está en la primera página de uno de los libros de Señor. Y para mí fue claro, porque yo no la estaba buscando y la encontré como la mayoría de cosas que he venido, como la mayoría de los mensajes homínicos que me van llegando. No los estoy buscando y los voy a encontrar. Como la santera que me dijo que pusiera un vaso de agua en mi habitación porque a veces sueño y a veces me envía. Me estaba dando un camino para recordar los sueños. O como a la Ana, la youtuber, porque tuve que ver a una youtuber que me enseñó a cómo recordar los sueños. Entonces, a través de unas prácticas que ella realiza y que subiera en sus videos de youtube, ella enseña cómo recordar los sueños años haciendo diarios de sueños. Entonces, yo empecé a hacer diarios de sueños, empecé a escribir mis sueños, a prestarles atención, a más que interpretarlos, tratar de darles un uso y a conectarles a tener relaciones de conocimiento con esos sueños. Y de ahí, entonces, me sentí angustia y empecé a pensar en este sonar epistémico. Bien, el sonar epistémico pues tiene unos referentes teóricos con los que dialogan y dialogan con los conceptos de pensar epistémico de los gémenes, pues porque son más, es un pensar, o es una práctica, digamos que no es un pensar, es un soñar, que es pre-teórico, que no funciona como teoría con un contenido definido, es nociológico, que no tiene necesariamente la misión de explicar, sino que, de una manera abstracta, es una colocación frente a una realidad, que en este caso es una realidad online. Y también dialogo con el concepto de territorialidad epistémica, propuesto por mi colega Holanda Paz, con una de la Universidad de la Cabrera que me dejó su deriva allí hace dos años. Ella recogió los Consultos indígenas de Latinoamérica haciendo su tesis doctoral para hacer un planteamiento epistémico que denominó la matriz territorial por epistemoria, y estaba enfocada en su planteamiento habla de la territorialidad epistémica. Es vendida como un proceso cognitivo que requiere la capacidad de comprender las interconexiones que se generan entre las diferentes dimensiones de la percepción donde se configura lo sagrado como espacio desde cuando se consolidan prácticas pedagógicas de la vida cotidiana que se constituyen en su amplio como manifestación concreta de los saberes situados y del territorio cuerpo como generador de conocimiento entonces el siguiente por favor este planteamiento que te enseñan aquí está mi hijo digamos, o se fundamenta en ese referente sistémico de yo no sé mi hermano y yo para esto es lo que hemos denominado es la espiral mírica la espiral mírica es una práctica de soñar, despertar con nada, narrar y conectar es una espiral de vida porque es una realidad de vida que conecta sueños con los despertares y que permite ser y estar en modos diversos me permite ser la primera ministra en sueños yo puedo ser la primera ministra o puedo ser una habitante de calle también y no dejo de ser yo en sueños puedo ya tener mi título de doctora en el museo de los despiertos todavía tengo que escribir la tesis doctoral bueno en esta espiral mírica nuestra lo que soñamos despiertos también se puede conectar con eso que estamos soñando dormidos yo en este compartible tecístico leí unos relatos de sueños que había escrito mi padre en el año 2014 y me entregó eso como regalo porque él sabía que estaba haciendo mi tesis doctoral sobre los sueños y cuando mi tesis doctoral sobre los sueños hice una partecita a veces quisiera pero y de Orlando todavía no me ha dado un toque sano bueno cuando yo leí los relatos de los sueños de mi papá me intervizó a Panga en la carta de escribir para recordarlos al analizar sus reflexiones sobre el sueño y la realidad sobre las realidades convertidas en sueños como viviendas maravillosas y escenarios de deseo añoranza anhelo o incertidumbre entendí que para nosotros el tiempo también puede ser síndico como lo es para los pueblos indígenas es decir si nosotros en sueños vivimos de esa manera porque nos cuesta tanto trabajo entender que para los indígenas la realidad es así entonces también la espiral oídica y el soñar epistémico me llevan a plantear las dialécticas del soñar que puede ser un espacio de formación en diversidad ¿por qué? porque si nosotros llegamos a entender nuestras maneras de soñar son las maneras en las que ocurren también las realidades otras entonces es un espacio también de conocimiento bueno las dialécticas del soñar son diálogos con nosotros mismos son dialécticas porque no no es un ejercicio armonéctico lo que estoy proponiendo es no es no es interpretar nuestros sueños es un ir odio ansia es poner nuestros sueños en diálogo ¿en diálogo con quién? diálogo con nosotros mismos es decir el soñante con el doble ¿quién es el doble? es mi otro yo el sueño es quien soy yo el sueño es también diálogo con otros es decir yo como soñante en diálogo con otros soñantes entonces son las prácticas que frecuentemente tengo con con ella una hermana mía que vive conmigo y que nosotras cuando nos levantamos nos contamos los sueños pero no ahora por la tesis desde hace muchos años entonces ese diálogo entre soñantes también es un espacio de soñar el estético entre soñante y el soñado cuando sueñas con una persona y le dices soñé contigo sobre que estábamos en esto que no es que no nos cumplimos que vivimos esa es otra forma de esa es otra la léctrica del soñante son diálogos intergeneracionales entre soñante y personas del pasado o del futuro yo en sueños me he encontrado con amigos míos del colegio de la universidad que hace mucho tiempo no veo con familiares que ya no vieron que ya no están en este plano sino que están en ese mundo o otro y hay en ver esos diálogos son diálogos intermestémicos porque es un diálogo donde saberes ancestrales y conocimientos científicos lo que yo estoy planteando es que precisamente este tipo de conocimientos se pueda plantear en un escenario incluso como este que es un escenario académico y que podamos hablar de los sueños no como una práctica azarosa y que ocurre a la que se le debe restar importancia sino precisamente como espacios dormitivos son diálogos interrealidades porque es entonces un peligro entre las vivencias que ocurren cuando estamos dormidos y las vivencias que ocurren cuando estamos despiertos cuando yo me levanto tengo un sueño me levanto ese sueño no puede conectar ese sueño no puede conectar con cosas que estoy viviendo que puedo ir encontrándole sentidos a ese sueño por esas conversaciones por una canción que escucho por un video que viene a las redes por algo que leo en un libro y todo ese tenido va configurando una dialéctica del soñar y un misterio bueno esta dialéctica del soñar se propone como espacios de formación de diversidad a partir de la siguiente reflexión y creo que ya la dije quiero hacer un paso sobre ella y es si nosotros podemos vivir con las contradicciones paradobas dilemas contingencias y acontecimientos inesperados que nos ocurren en sueños ¿por qué no cuando estamos despiertos? es decir en sueños nos pasa de todo tenemos una cantidad de aventuras de situaciones y si podemos vivir con eso en sueños ¿por qué no? cuando estamos despiertos es decir el sueño también puede formarnos para enfrentar eso que es la incertidumbre y la contingencia de la vida y no hay que comprender todo lo que nos ocurre en sueños como tampoco hay que comprender todo lo que nos ocurre cuando estamos despiertos con esto ya ah bueno hay una última pues hay una última reflexión no sé si la leo o estamos sobre el tiempo pero estamos bastante de la vida ¿no le he dicho? si me dice si me dice el público me aclama bueno dice los saberes ancestrales como las prácticas del soñar de los pueblos indígenas nos han permitido ver otras realidades y en los espacios posibles nos han enseñado que nos enseña nos muestran la potencia del saber práctico evidenciando la necesidad de recantar la educación para que este sea un espacio formativo más cercano y parecido a la vida entonces esa distancia arriesgada entre la educación y el llamado mundo real no es otra cosa que la afirmación de esas mentiras sistémicas que circulan y siguen circulando a través de la parada educativa de la ciencia y sus círculos hegemónicos de poder que desprezcan las experiencias vitales oportunas durante los sueños considerándolas fantasiosas y mismos de ser olvidados es momento de soñar despertar recordar narrar y aprender de las vivencias en nuestros encuentros y ahora aplausos aquí pues si pueden tomarme contacto soy profesora en la facultad de ciencias de la educación de la universidad de la Guajira he puesto y he traído digamos la ayuda institucional de la universidad que pues me ha enviado en representación a la universidad a este año muchas gracias muchas gracias interesante tema para seguir soñando para seguir Carlos Fernando y Moreno Carlos Fernando Carlos Fernando Vega vamos a terminar el último tema mañana señor su padre no está llamando y desaparece mi último Juan usted fue presente de mismo Juan muchas gracias bueno muy buenas tardes a todas de las cosas. ¿Cuál es la mamá de más de allá que valen las preguntas? ¿Cuál es la que yo quiero? Mi nombre es Carlos Fernando Vega Vallejo, orgullosamente estudiante, doctorado, formación en diversidad y dejo la misma representación. Yo trabajo en la Universidad de Tónima del Occidente, en Cádiz, en Colombia al sur, occidente del país. Y trabajo aquí dirigiendo un programa de articulación educativa entre la Universidad de la Educación en México y en el sistema educativo de mi país. Esta experiencia que quiero compartir con ustedes, parte, por favor pasa a la siguiente, es un nuevo producto de la tesis doctoral que he venido construyendo y dirigiendo a la Universidad de Tónima del Estado.